El sujeto de sombra tiene aproximadamente entre los 18 y 21 años. Yo estimo que han pasado 5 días desde que murió, pero debido a los daños graves que tienen los tejidos es... sería difícil decir, seguramente. Que él murió por mala nutrición. Yo intenté recuperar más del sistema digestivo, entonces, donde estaba, las cosas comienzan a desviarse cuando se considera que fue natural. El precio de composición parece atrofiado de alguna forma. Es como si... es como si las porciones del cuerpo dejaran de caerse y se mantuvieran. Las otras áreas, sin embargo, fueron completamente superadas por algún motivo. Así que, tomé algunas muestras del material genético. Lo primero, creo que fue un conjunto cloromerado de beusomonas fluorescentes, pero se parece más a una mutación cerrada simples por bacterias. Pero, debería ser completamente suave, pero... Bueno, realmente no sé cómo explicar o describir esto. Ah, señor Beck, ¿puedo preguntar de dónde vino este sujeto? Ah, señor Beck, ¿puedo preguntar de dónde vino este sujeto? красitario, ¿por favor? Frorters, esclar.